En instantes, lo vamos a Corba entonces, después vamos con Carla Ricciotti allí a lo que está pasando frente al Ministerio de Desarrollo Social. Pero nada... Pablo, ¿qué está pasando? Nada más que me llamó la atención... Muy bien, habla Marcelo Brito, el abogado defensor de Macarrón. No mostraba tantos recuerdos correctos de lo que percibía. ¿Te preocupa, doctor, la ausencia de algunos testigos, como por ejemplo de otro policía que haya prestado servicios? No, bueno, además nos está entregando y esto también me compete a mí. Yo era y me sentía joven cuando empecé a venir defendiendo y ahora ya no soy exactamente el mismo. Y veo que el curso, ahora ya tenemos dos fallecidos más entre los que en su momento testimonian. ¿Cómo lo vio a Marcelo después de decir que obviamente estaba con tratamiento psicológico y demás y todos los problemas que ha causado después de esta muerte? No, yo no lo veo distinto porque fue de sincero también lo dije. En su momento cuando los que asesorábamos se deciden a renunciar a derechos, como lo señalé también ahora, impugnar esta formación porque podría demorar cuatro, cinco, seis meses más la iniciación. La manda expresa a nosotros los abogados y en esto tenemos que observar lo que el cliente nos expresa como voluntad es no poner ningún obstáculo y que se realice el juicio de cualquier modo en las condiciones posibles, obviamente siempre que no se vulneren gravemente los derechos de él. Entonces, en este momento estamos haciendo eso. Yo puedo sí expresarlo y afuera de sincero tendría que reflexionar seriamente sobre el valor. Pero yo he conocido un hombre joven cuando estaba imputado un padre joven. Ahora vi crecer los hijos y no deja de impresionarme ese jovencito que era Facundo, esa niña que era María Valentina y ahora ya personas adultas. Y el estado de salud de Macarrón nos preocupa a todos. El doctor Dayán que lo conoció más acá en el tiempo, nos estaba mostrando cómo son los vaivenes de salud del doctor Macarrón. Así que estoy con la satisfacción de que hablamos mucho con él para que empiece a hablar porque también hay un rasgo que ustedes escucharon muchas veces. El tema de si él es una persona expresiva o si es una persona introvertida. Muchos testimonios que se van a producir durante la recepción, durante este juicio, nos van a permitir también escuchar rasgos de la personalidad del doctor Macarrón. ¿Él va a responder preguntas y la otra que le hago es acerca de si él pidió el juicio puntualmente? Yo ya le he respondido, voy a comenzar por la última. Nosotros quisimos el juicio desde siempre y estamos contentos que el juicio haya iniciado y de que ahora realmente empiece a materializarse para él lo que siente la necesidad de que ocurra. Que se haga el juicio para que pueda conocerse la verdad. La verdad es por una parte que él es inocente y la verdad es que hubo muchos y graves errores investigativos que quizás conduzcan a la impunidad. ¿Puntualmente del fiscal Pizarro? ¿Perdón? ¿Puntualmente? Ustedes dije muy claramente, creo, y si no lo fui, lo quiero hacer ahora. La cantidad de desaciertos de tres de los seis fiscales que intervinieron en esta causa, se las atribuimos a tres especialmente por el tiempo que cada uno tuvo a cargo la investigación. Además de que Pizarro tiene más. Ahí está. Los anteriores, el primero de todos, Di Santo, errores y horrores judiciales. Y después cuando le sucedió, muchos años después, el que vino con la nueva imputación ahora de Macarrón, autor del hecho, el doctor Miralles, también, más. Recuerden algo que ustedes publicaron. Bueno. El apartamiento de Miralles. Ahí está, ¿eh? Hablando Marcelo Brito, el abogado del propio Macarrón. Pablo, ¿cómo sigue mañana el juicio si tenés ahí algún tipo de apunte a propósito de una sentencia que se espera, supongo, para la semana próxima, ¿no? Lourdes Boliviernes. Sí. A ver, para sumar detalles, como lo dijo recién el doctor, hay muchos de los testigos que han fallecido, hay muchos de los testigos que no se han hecho presente. Hoy, por ejemplo, tuvieron que traer uno que estaba pactado para ayer, como lo es el policía Heredia, que estuvo también aquel día de 26 de noviembre en la casa de Nora Dalmazo. Entonces, bueno, esto se está apurando el proceso, digamos, los hijos que iban a estar la semana que viene van a estar en el día de mañana, seguramente. Por lo tanto, lo que nosotros pedíamos de que puede llevar unos tres meses, es muy probable que esto se acelere el proceso y se pueda dar a conocer un resultado cuanto antes, ¿no? Perdón, porque me perdí ahí en la... ¿Tres meses? ¿Un mes? ¿Cuánto pensaba que va a durar? De tres a cuatro meses habían dicho en un principio, Paulino. Claro, pero yo tuve información, alguna información daba cuenta de que la semana próxima podría haber sentencia, eso es una barbaridad, porque no quiero dar una barbaridad al aire, por eso digo, sí, es una barbaridad. Sí, porque con la cantidad de testigos, Paulino, con 300 testigos, no te da el tiempo físico para hacerlo en menos de una semana. Con lo cual, en todos los casos, va a haber sentencia mayo, quizás junio. No sé qué información maneja ya, Pablo. Claro, a ver, lo que nosotros preveíamos en la previa de lo que se hablaba eran tres meses, 90 días aproximadamente, porque recordemos que a partir de la semana que viene, los días que va a haber sesión va a ser martes, miércoles y jueves solamente. Esta semana arrancó lunes y va a ser hasta el jueves. Los días son también acotados, de nueve a quince horas, pero el problema erradica en esto, que hoy habían tres personas citadas a tomar testimonio y el hecho de que esas tres personas ninguna vino. Y por eso tuvieron que llamar una de ayer como para aprovechar el tiempo, digamos, si no hoy era tiempo perdido prácticamente Marcelo Macarrón y nadie más. Entonces eso hace que es muy probable que se acelere y que quien te dice que en menos de un mes el resultado pueda estar, ¿no? No, eso igual que, perdón, Pauli, el tribunal va a tener que analizar también a esos testigos que ya estaban citados, salvo los que fallecieron, por supuesto, de llamarlos por la fuerza pública, porque tienen una obligación de ir al juez. Gracias, Pablo, un enorme abrazo. Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vieron que ayer hubo un tema con la Secretaría de Resiliencia, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Resiliencia, muy bien. ¿Qué resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo?